Hola, hola. Estoy aquí solo para presentar a Juan Pablo o Juanpi. Yo creo que prefiero que lo llamen Juanpi, que viene de la empresa Lulabot y nos va a hacer una introducción a Kubernetes. Todo tuyo, Juanpi. Buenas tardes, saludos a todos y bienvenidos. En esta charla voy a hacer una introducción a Kubernetes. No hace falta ningún tipo de conocimiento previo, así que vamos allá. Una breve introducción. Primero, como bien han dicho, me llamo Juan Pablo, pero nadie me llama Juan Pablo. Todo el mundo me dice Juanpi y aquí podéis ver mi nick de redes sociales, Juanpi en IR, en GitHub, en Twitter y en otras redes sociales. Podéis encontrarme por ahí. Desde hace unos 8 años trabajo en Lulabot como Senior Developer. Lulabot es una empresa de desarrollo, estrategia y diseño que está distribuida. Están casi todos en Estados Unidos, pero también hay gente en Reino Unido, en Canadá y somos 7 en España. Y yo, en particular, yo vivo en Cercedilla, en un pueblo de la Sierra de Madrid. En cuanto a mi día a día, yo soy programador y he acabado metiéndome en el mundo de Kubernetes y DevOps simplemente por curiosidad y por intentar automatizar procesos. Lo que empezó como querer ejecutar tests automáticamente me llevó a ver cómo poder hacer deploys más rápido y así fue como descubrí Kubernetes. Dentro de Lulabot llevo como un año y medio trabajando con NBC News, que es uno de nuestros clientes. Empecé ayudándoles, dándoles soporte en algunos de los portales de noticias que tienen en Drupal. Y luego empecé a entrar a otros proyectos que tienen con otras tecnologías. NBC News también está migrando sus aplicaciones hacia Kubernetes y también he tenido la oportunidad de ayudarles en algunas de estas cosas con lo poquito que ya sé. Descubrí la Linux Foundation hace unos meses y vi que tenían cursos y que encima algunos de estos cursos tenían exámenes con los que te podías certificar. Y de momento, pues, tengo estas dos. La de Administrator te da herramientas para poder gestionar un clúster, mientras que la de Application Developer te da el punto de vista de un programador que quiere desplegar una aplicación en un clúster. Y qué tipo de estrategias tienes disponibles. Así que tengo poca experiencia real en producción en Kubernetes. Así que la mayoría de lo que os voy a contar son artículos que he escrito, ejemplos que he encontrado interesantes o que yo mismo he experimentado con ellos y teoría. Pero, bueno, cualquier pregunta que queráis hacerme, yo haré todo lo posible por responderosla o, si no, pasar la palabra a alguien que sepa más que yo. Vamos a comenzar con una introducción sobre qué es Kubernetes. Kubernetes. Esta es la mejor definición que he encontrado. Es de la web oficial y la voy a traducir. Dice que Kubernetes es un proyecto de software libre que es portable y extensible para gestionar cargas de trabajo y servicios en contenedores. Aquí hay un montón de términos. Así que voy a explicar algunas cosas de esta frase. Sí es cierto que es una plataforma de software libre porque el proyecto está en GitHub y de hecho es uno de los proyectos de software libre con más actividad a nivel mundial. Hace unos meses se llegó al millón de pull requests. No muchos proyectos llegan a este número. Para aquellos que no sabéis lo que es un pull request, es una interfaz en la cual yo, por ejemplo, sugiero hacer una serie de cambios de código en un proyecto. Entonces, en un proyecto. No tenían por qué ser software libre en un proyecto. Y el pull request lo que permite es que otra gente pueda ver esos cambios, comentarlos, sugerir más cambios hasta que finalmente se aprueben y pasen a formar parte del proyecto. Y, como he dicho, Kubernetes ya va por el millón. Con lo cual os podéis hacer la idea de qué carga de contribuciones y qué grande es la comunidad de este proyecto. Es portable porque funciona en muchas nubes. Tú puedes tener un clase de Kubernetes en la nube de Amazon, de Google, de DigitalOcean, en un Raspberry Pi, en tu portátil. Y yo, al menos, por lo que he experimentado hasta ahora, he tenido que hacer muy pocos cambios en la especificación de un proyecto en Kubernetes con el que he estado practicando para que funcione en diferentes nubes, por ejemplo. Y es extensible porque tiene una API que te permite crear nuevos objetos de Kubernetes que se adapten a tu caso. Y luego, por otro lado, menciono aquí el tema contenedores y que veremos en la siguiente diapositiva porque, claro, en cuanto pensamos en contenedores, nos viene a la cabeza Docker. Y esto me lleva a la siguiente pregunta que es, ¿cuál es la diferencia entre Docker y Kubernetes? Yo, personalmente, cuando empecé con Kubernetes, como venía de Docker, pues había algunas cosas que me resultaban similares. Luego descubrí que no lo eran, pero no llegaba a ver cuál era la diferencia principal y, más aún, cuál era mejor. Porque me acuerdo que cuando empecé, cuando puse esta pregunta en Google para documentarme un poco sobre cómo responderla, vi que mucha gente lo que preguntaba era cuál era la mejor. Y lo que descubrí viendo algunos artículos fue que la pregunta no tiene sentido porque son herramientas distintas que pueden trabajar en conjunto. Esta es la mejor descripción que vi y viene de la documentación de Azure, que es la nube de Microsoft. Y dice que Kubernetes funciona en un clúster, mientras que Docker funciona en un solo nodo. Esto, si habéis utilizado Docker en el pasado, a menos a mí me parece que tenía bastante sentido porque Docker es muy bueno para, por ejemplo, crear un entorno en local con el que puedas trabajar y luego destruirlo. Cuando ya hayas terminado, para ejecutar tests en una herramienta de integración continua automáticamente y que verifiquen que esta aplicación funciona. Docker te crea el entorno con todo lo que necesitas, se ejecutan los tests y luego ese entorno se destruye. Ahora, yo recuerdo que cuando estaba empezando a utilizar Docker en un Jenkins hace unos años, ya leía artículos que decían Docker en producción. Y yo nunca llegué a hacerlo, pero cuando leía esos artículos yo veía que era algo frágil y complejo. Esto me lleva a pensar que Kubernetes es una de las soluciones para ejecutar aplicaciones con contenedores en producción y parece ser que es la herramienta que más ha crecido y más popularidad ha tenido. Vamos a ver un poco la historia de Kubernetes. Esta diapositiva la cogí de la documentación oficial. Vemos arriba que dice que Kubernetes sirve para orquestrar contenedores. Dice orquestrar porque lo que hace es distribuir tu aplicación en una serie de contenedores que van a su vez dentro de una serie de pods, que veremos este concepto en la siguiente diapositiva, y lo que te permite es hacer el mejor uso posible de la infraestructura que tú tienes para ejecutar tus aplicaciones y te permite gestionar todo esto vía código. Aquí vemos tres casos de gestión de aplicaciones. Ambos son válidos todavía. El tradicional sería una máquina física en la cual tengo mi sistema operativo y una serie de aplicaciones. De ahí, estas aplicaciones comparten todo, librería, sistema operativo y demás, y hardware. Luego empezó a aparecer la virtualización, en la cual podíamos tener una máquina que a su vez tendría una serie de máquinas virtuales, las cuales comparten el hardware, pero cada una es relativamente independiente de la otra. Esto no era muy eficiente en algunos casos. Y poco a poco empezó a aparecer el tema de los contenedores y aquí es donde Kubernetes actúa. Kubernetes ofrece una capa de abstracción a los contenedores para que estos compartan diferente hardware, diferentes sistemas operativos, pero no tengan que preocuparse por ello. Porque esto que tenemos aquí debajo es un clúster que puede ser una sola nube, puede ser solamente mi portátil, puede ser un clúster híbrido que tiene, por ejemplo, la nube de Amazon y la nube de Google. Los contenedores no saben nada al respecto. Aquí tenemos un ejemplo de arquitectura en Kubernetes. Es un clúster. Y antes de entrar en el diagrama, quería comentar lo que tenemos aquí arriba, que es que tú cuando estás operando con Kubernetes, la unidad más pequeña con la que tú operas es un pod. Y un pod no es más que algo que representa un conjunto de contenedores. Y luego veremos más acerca de los pods. Pero es con lo que tú estás trabajando cuando gestionas un clúster de Kubernetes. En este diagrama tenemos un clúster que es todo el diagrama. Está en una nube, que no vamos a entrar en detalle sobre eso ahora. Y en el lado izquierdo tenemos un nodo, que es el que hace de maestro, máster, también se le llama Control Plane. Y luego tenemos aquí tres nodos a la derecha, que son los workers o minios, que son los que realmente están soportando toda la carga de trabajo de mi clúster, mis aplicaciones, servicios, etcétera. Entrando en detalle en el Control Plane, tenemos una serie de servicios. Entre ellos, el Cube Controller Manager es un demonio que está realizando todo el rato una serie de chequeos cíclicamente para ver el estado del clúster y tomar decisiones, controlarlo, etcétera. Por otro lado, el Cloud Controller Manager nos ofrece esa capa de abstracción ante otras nubes. Y que es por eso que esto está conectado con Cloud. En este caso, esta Cloud puede ser, pues eso, cualquiera. No voy a nombrar ninguna nube en particular. Pero esto nos permite abstraer las particularidades de cada una. Incluso esto es extensible porque si yo me quiero crear mi propia nube en un data center, por ejemplo, yo puedo extender la API de Kubernetes para que mi clúster entienda cómo comunicarse con esa nube. Y eso es a través del Cloud Controller Manager. Por otro lado, tenemos el Cube API Server, que es como el cerebro que comunica todo con todo. Entre ello, se comunica con los worker nodes a través de peticiones de red. EdCD es una base de datos de tipo distribuido, es clave valor, muy sencillita y muy potente. EdCD mantiene el estado del clúster. Y, además, utiliza un protocolo que le permite replicación. Es decir, este protocolo me permite tener varios nodos que actúan como maestros. Y cuando he estado investigando cómo EdCD funciona, es súper interesante porque tú a tu clúster le añades otro nodo que funciona como maestro, como control plane. Y si entras a EdCD, a través de la línea de comandos, ves cómo las bases de datos de cada control plane se descubren a través de la red, eligen un líder para ver por si hay conflictos a nivel de datos. Y luego, cuando tienes muchos nodos en control plane, si, por ejemplo, destruyes manualmente al líder, ves cómo el protocolo de EdCD hace que las otras bases de datos se sincronicen entre ellas, se comuniquen y elijan un nuevo líder y solucionan conflictos. Es bastante curioso. Pero, bueno, es un entorno distribuido con lo cual necesitamos de una robustez como esta. Por último, dentro del control plane, tenemos el Cube Scheduler, que es el servicio que, una vez recibida una especificación, esto quiere decir, quiero desplegar una nueva versión de mi aplicación web, por ejemplo, calcula cuál es el estado del clúster y decide qué tipo de cambios hay que hacer en cada uno de los workers para que se cumpla con la nueva especificación de mi aplicación. Luego, por otro lado, en el lado derecho tenemos los workers, en este caso son tres nodos. Cada uno de ellos tiene lo siguiente. Un Kubelet, que es un servicio que realiza toda la comunicación de red desde y hacia el nodo. Y un Cube Proxy, que se encarga de controlar, crear y destruir todos los pods que están dentro de este nodo. Y, por otro lado, dentro de cada uno de estos nodos tenemos una serie de pods que, a su vez, tienen contenedores. Que, a su vez, es así de enrevesado todo esto, cada uno de estos contenedores tienen cosas de mi aplicación. Un motor de base de datos, el código de mi aplicación con un servidor web para servir peticiones, lo que tu aplicación necesita. Seguimos. Una vez ya vista la arquitectura, vamos a ver un ejemplo súper, súper, súper básico de el ciclo de vida de una aplicación en Kubernetes. Yo comenzaría por crear un clúster. En este caso, instalaría kubeadmin, kubectl, añadiría más nodos al mismo. Y una vez lo tengo listo, si tengo mi aplicación lista para desplegar, pues utilizaría la línea de comandos para desplegar mi aplicación en el clúster. Esto se haría a través de un archivo, un YAML típicamente, que contiene uno o varios objetos de Kubernetes. Ahora veremos lo que son esos objetos. Son archivos de texto que definen cómo quiero yo que se despliegue esta aplicación. Esta aplicación se despliega en mi clúster. Y luego, si yo quiero poder, si esta aplicación es, por ejemplo, una aplicación web y yo quiero poder acceder a ella, le añadiría un servicio que, por ejemplo, si es una aplicación web, expondría el puerto 80 para poder yo comunicarme con ella. Eso se haría con otro objeto de Kubernetes que se llama el service, aunque hay alternativas al service. Si mi aplicación requiere poder soportar un mayor tráfico, puedo escalarla, es decir, que se replique dentro de mi clúster y, por tanto, Kubernetes haga cargo de balancear esa carga automáticamente. Y una vez ya realizado esto, obviamente mi aplicación va a seguir evolucionando. Voy a crear nuevas versiones del código de mi aplicación y quiero desplegarlas. Entonces, una de las ventajas que te ofrece Kubernetes son los rolling updates, que consisten en que si yo, por ejemplo, tengo una nueva versión de mi aplicación, le puedo decir a Kubernetes, quiero que despliegues esta nueva versión de mi aplicación, pero no quiero que se entere nadie que está navegando del cambio que estoy haciendo. Entonces, Kubernetes se va a encargar de desplegar nuevos pods en mi clúster con la nueva versión de la aplicación y cuando estos pods estén listos, va a empezar a redireccionar el tráfico a estos pods nuevos, mientras que va a empezar a destruir los pods antiguos. Todo esto sin que nadie fuera de la aplicación que esté visitándola se dé cuenta. He comentado lo que son los objetos de Kubernetes y aquí tenemos a la derecha un ejemplo de estos objetos. Es un archivo YAML, que en este caso es un deployment. Un deployment define cómo quiero yo desplegar mi aplicación. Hay dos formas de operar con un clúster. Está el modo imperativo, que es comandos, créame este deployment, o está el modo declarativo, que es aquí tienes una especificación, quiero que el clúster quede exactamente así. No hay mejor ni peor. De hecho, muchas veces utilizarás primero el modo imperativo para crearte un archivo esqueleto, como el de la derecha, y luego harás cambios para luego finalmente una de dos, o ejecutarlo tú manualmente con este comando, con QCT y el apply, o si tienes esto en tu repositorio, a lo mejor haces un commit de esto, haces un push para que vaya a tu repositorio, y tienes un job que se encarga de hacer el despliegue automáticamente por ti en tu clúster, si se cumplen una serie de condiciones, como por ejemplo que pasen los tests. Entrando en detalle, en este comando lo que estoy diciendo es, supongamos que quiero desplegar mi aplicación. Mi aplicación es lo más simple posible. En este caso es un servidor Nginx con esta versión. Esta es una imagen de Docker, pero en un caso real lo más probable es que yo tuviera una imagen privada de Docker también, que tiene mi aplicación y alguna cosa más y ya está. Por cierto, hago un inciso momento porque hablo de Docker, pero Kubernetes no solamente soporta Docker como el runtime de contenedores. Hay otras alternativas, como por ejemplo containers D o Creo que también se pueden utilizar. Yo personalmente no las he utilizado, pero hoy están ahí y están creciendo mucho ambas. En este deployment también estoy diciendo que quiero dos réplicas, que Kubernetes se encargará de balancearlas y voy a exponer el puerto 80. Vale, este comando es lo mismo que lo que tenemos a la derecha. Hay alguna opción más en este YAML, pero en esencia tenemos lo mismo. De hecho, como he dicho, es muy típico ejecutar esto con una opción más para que escupa el resultado, que es un YAML como este, y me lo guarde en un archivito que luego yo pueda editar, comitear, subir a mi repositorio, en fin, tener un mayor control de lo que estoy haciendo. Vamos a ver una... Sí, estoy en la correcta. Vamos a ver una pequeña demo. En este caso me he ido al ejemplo más sencillo porque si no, no nos da tiempo. Así que he cogido una aplicación de Drupal y estoy utilizando en este caso Help, que es un gestor de dependencias para objetos de Kubernetes. Help se va a encargar de... Help se encarga de empaquetar una serie de objetos, como el que hemos visto antes del deployment. Nos permite utilizar variables para reemplazar en esos objetos. En este caso, para este proyecto Drupal, mi aplicación de Drupal se suele componer por el propio código de Drupal, más el código custom de mi propia aplicación y una base de datos. Y las variables que Help me ofrece, en este caso, para este proyecto de prueba, son el usuario de administración para la interfaz web o el usuario clave de root de MySQL. Entonces, vamos a... No lo quiero abrir por aquí porque entonces pierdo el foco. Dame un segundo. Voy a abrirlo simplemente aquí. Entonces, lo que hago es, primero voy a describir mi clúster. En este caso estoy utilizando MicroKubernetes, que es una distribución súper ligera que funciona en local súper bien. Te crea un clúster de un solo nodo que tiene, es a su vez, Control Plane y Worker, que es lo que podemos ver aquí. Y, a continuación, me voy a ir a Artifact, que es donde Helm te ofrece un buscador para encontrar charts, que son los conjuntos de objetos de Kubernetes. Estos son públicos, pero puedes tener tú también privados. De hecho, para tu aplicación real tendrías uno privado. En este caso vamos a coger uno público que instala Drupal, para este ejemplo. Primero registramos el repositorio y luego realizamos Helm install, que lo que hace es instalar en mi clúster local con MicroKubernetes Drupal. Tenemos el siguiente output que nos dice que, bueno, que seas paciente, que eso se está instalando. Mientras tanto, vamos a ver los pods que se han creado ya con este comando, con get pods. Vemos que hay uno que se llama Drupal y otro se llama MariaDB. Uno es para la aplicación Drupal, el otro es para la base de datos. Aquí en el siguiente comando estamos viendo los logs del pod de Drupal. Vemos que se está configurando y ahora mismo está esperando a que la base de datos, es decir, el otro pod, esté listo para poder realizar la instalación de Drupal. Ya está listo el otro pod, con lo cual ha empezado la instalación de Drupal. Esto se le tardará como un minuto, con lo cual, mientras tanto, vamos a inspeccionar que tenemos en el clúster porque hemos instalado ya una aplicación. Con kubectl get all obtenemos todos los objetos que tenemos disponibles en el namespace que tenemos por defecto en el clúster. Vemos que tenemos dos pods, uno para Drupal y otro para MariaDB. Aquí tenemos tres servicios, uno es la API de Kubernetes y otro es el servicio para Drupal, puerto 80, MariaDB en el 3306 y algunos otros objetos más que no vamos a poder entrar en detalle sobre ellos. Pero, en definitiva, esto es lo que define cómo mi aplicación se comporta dentro del clúster. Ya está lista. Vemos cómo Kubernetes está realizando algunos chequeos para verificar que esto funciona correctamente. Está haciendo simplemente un get a user login. Y vamos a obtener la dirección IP de la aplicación a través de get service. Esta es la IP de ese pod y, como esto es mi máquina local, yo puedo entrar a esa dirección privada. Y aquí tenemos Drupal. Continuamos. Esta diapositiva me la voy a saltar porque vamos un poco cortos de tiempo. Es un resumen de lo que hemos visto. Primero, registro el repositorio. Luego, instalo la aplicación. Este es mi clúster. Tenemos un pod con Drupal y Nginx y un volumen con los archivos públicos. Estos serían archivos, imágenes que sube un editor, por ejemplo. La base de datos con otro volumen. En este caso, para los archivos de la base de datos y el servicio que me permite acceder desde el exterior. Aquí tenemos algunas plataformas y herramientas típicas que podemos utilizar. Plataformas hay un montón. Aquí simplemente estoy listando aquellas con las que yo he experimentado y puedo decir que he tenido que hacer muy pocos cambios en la misma aplicación para que funcione en alguna de ellas. Yo simplemente he tenido que cambiar cosas, por ejemplo, sobre cómo me identifico yo a través de línea de comandos ante estas plataformas. En cuanto a herramientas, rápidamente. Fluentd, genial para agregar y transformar logs. Helm, ya lo hemos visto, es un gestor de dependencias para objetos de Kubernetes. Linkerd, lo estoy estudiando ahora mismo. Y lo que he visto es que tú coges un clúster, instalas Linkerd y automáticamente tienes comunicación segura entre pods, observabilidad, monitorización y más cosas. Promicio sirve para telemetría, para ver el estado de mi clúster y de mis aplicaciones. Rancher te ofrece una interfaz web para monitorizar y gestionar tu clúster y Vitesse te da escalabilidad horizontal en base de datos. Hay un artículo muy chulo de Slack sobre Vitesse y cómo les ha ayudado para poder escalar en sus bases de datos. Creo que ellos utilizan MaríaDB. Como comenzar, algunos enlaces. Esta presentación está en mi cuenta de Twitter y también estará en la web disponible. Os recomiendo revisarlos. Os recomiendo revisar este evento, la CubeCon, que va a ser dentro de unos meses. Está súper, súper, súper bien. Y eso es todo. Vamos a cerrar ya. Espero que disfrutéis del evento. Si tenéis alguna pregunta, yo voy a estar por aquí. Si también podéis dejarme un comentario y lo leeré. Muchas gracias a todos y pasad buen día y disfrutad del evento. Juanpi, ¿tenemos alguna pregunta ahora en directo? Si me siento molesto, ¿prefieres que las hablemos offline? Vamos a ello. Vale. Preguntan la diferencia entre Docker Swarm y Kubernetes. Supongo que era esperable esta pregunta, ¿no? Sí. Y ahora que lo pienso, debía haberlo cubierto. Lo que yo sé, porque yo nunca he utilizado Docker Swarm, es que Docker Swarm es la solución para orquestrar contenedores en producción de Docker. Tuvo mucho auge hace unos años, pero con el tiempo, Kubernetes ha tenido mucha más popularidad. Todavía hay mucha gente que utiliza Docker Swarm. Respecto a las diferencias entre ambos, no lo sé, porque no he entrado tanto en detalle. Pero esto es lo que sé. Vale, perfecto. Déjame un momento que tengo que buscar. ¿Qué usas para correr en local Kubernetes? ¿Micro Kubernetes, Minikube o...? Justo esas dos. Empecé con Minikube, luego también Micro Kubernetes. Me ha gustado mucho porque noto que el ventilador de mi portátil no vuela cuando lo estoy probando. De hecho, la comparación con Minikube es bastante grande. Y luego, pues, oye, por ejemplo, Google Cloud te da 300 dólares si te registras en la nube para gestionar y eso, para empezar a trastear, también es bastante útil. Vale. Preguntan, ¿mejor cluster para trabajar? Bueno, es la misma. Mencionan Kynz, no sé si, o Kynz. No sé si lo conoces o puedes decir algo. Kynz, yo, por lo que sé, viene muy bien también para crearte un cluster y también se utiliza para testear el propio Kubernetes. No sé más. Vale, perfecto. El propio proyecto de Kubernetes, quiero decir. Pues, nada. Si queréis, lo dejamos aquí y en unos minutos tenemos la siguiente charla. Muchísimas gracias, Juanpi, por tu tiempo y por...